Hola que tal familia como están? Soy Sandy Ael y hoy si que les traigo el review de esto recuerden en el review pasado que había comprado este artículo y bueno pues no estaba nada en polvo supuestamente era un lápiz labial de polvo y bueno le dimos el superfile porque bueno no es superfile pero no era polvo pero si me encantó el producto después me di cuenta que me equivoqué ya que el producto real es este aquí dice lip powder 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 polvo 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 ok ahora pidiendo otro color y podamos abrirlo bueno pues realmente uno si se puede equivocar vean es totalmente igual en el frasquito ni siquiera dice polvo 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 es totalmente igual si solamente ves la foto y lo pides te puedes equivocar y pues vamos a usarlo ahora si vamos a ver bueno pues ahora si que se ve que es polvo y de hecho si si se ve que es polvo muy bien estos labiales prometen una excelente pigmentación a la vez que nutre y humecta nuestros labios lleva un cómodo aplicador que cuando lo sacas se ve que el polvo es muy fino pero al ponértelo en los labios se hace un tipo mousse y queda muy suave e hidratante y 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